¡Chau! ¿Qué pasa? Soy el Kiri y en este vídeo te traigo la review de Lumina donde ya te subí guía fresca hace un par de horas te la dejaré en la descripción como siempre así que déjate un buen like que yo lo vea y compártelo que ayuda mucho, muchito ¿Cómo funciona el arma? ¿Es buena? ¿Merece la pena? ¿Cambiará la meta? Todo esto y más te voy a enseñar en este vídeo pero primero, este nuevo exótico Lumina es un arma support o apoyo cosa que nunca antes habíamos visto en Destiny Lumina es la primera de su especie Lumina puede conseguir balas nobles que proporciona curación y daño a los aliados básicamente Lumina permite a un warrior asumir el papel de apoyo en cualquier actividad de Destiny para así asegurarse de que su escuadra esté bien protegida y sea fuerte como digo, esta es la primera vez que Bungie ha lanzado algo de esta naturaleza y es realmente emocionante ¿O no? ¡Claro! Durante mucho, mucho, pero que muchísimo tiempo los juegos de MMORPG como World of Warcraft han hecho alarde de estos roles de support o apoyo para las principales actividades de PvE incluso en los juegos de roles estándar ahora parece que Bungie está sumando más roles con esta nueva arma y abre tantas nuevas e interesantes posibilidades sobre a dónde llevar Destiny y su futuro que durante tanto tiempo simplemente ha sido ve aquí, dispara a eso, espera aquí, derrota al jefe y gana pero con Lumina, Bungie abre el frente para traer más armas y armaduras de support para así traer nuevos desafíos que requieran más trabajo en equipo que nunca eso no quiere decir que Destiny no haya tenido antes habilidades de support o apoyo en el juego porque tenemos cazadores, hechiceros y titanes con sus respectivas habilidades de support o apoyo pero siempre estuvieron al margen ya que Destiny era simplemente coge ese arma y dispara al jefe y sí, he dicho era porque con Shadow Keep o Bastión de Sombras en septiembre y más allá, en el futuro próximo podemos esperar muchas nuevas armas y armaduras y desafíos ya que ahora puede haber más opciones RPG completamente nuevas en el horizonte todo esto se relaciona con que el hecho de que Bungie ha dicho que quieren centrarse en elementos RPG desde el lanzamiento de Shadow Keep o Bastión de Sombras en septiembre la única pregunta ahora es ¿qué? ¿cómo va a ser? y ya no es ¿y si Bungie hace esto? no sé para ti, pero para mí es muy emocionante desconocido también y ciertamente le da nueva vida a la franquicia que conocemos y amamos y Yodakiri, que te vas por las ramas, picha bueno, es que Lumina es todo esto y más que te voy a contar a continuación Lumina no es solo el arma, sino es un nuevo mundo para Destiny pero vayamos a lo que nos interesa a todos ¿cómo funciona el arma? ¿es buena? ¿merece la pena? ¿cambiará la meta? veamos qué tiene, porque Lumina tiene munición noble las bajas con esta arma dejan restos absorber estos restos convierte tu siguiente disparo desde la cadera en una munición noble que encuentra aliados y rellena parcialmente tu cargador también tiene compensador preparado para aumentar la estabilidad y mejorar el retroceso aunque pierdes un poquito de manejo munición perfeccionada para aumentar el alcance y bendición del cielo usar munición noble en un aliado rellena su salud la salud del aliado solamente y os otorga a los dos una bonificación al daño de todas tus armas o todas vuestras armas, mejor dicho durante un breve periodo de tiempo Lumina también tiene empuñadura de polímero que aumenta la velocidad de manejo ahí estáis viendo las estadísticas un impacto muy bueno alcance bien, estabilidad bien manejo muy, pero que muy bueno la verdad es que hay unas estadísticas muy, pero que muy chulas y muy bonitas en resumen es que cada baja que consigas con Lumina genera un orbe al igual que Espino pero este orbe de Lumina será blanco y te sigue si estás cerca hasta que lo consigas al igual que Espino cuando consigues este orbe o resto, como quieras llamarlo obtienes balas o munición noble que dura indefinidamente y solo puedes almacenar hasta 5 balas o munición noble lo que da para toda una escuadra completa de guardianes dura indefinidamente mientras cambias de armas entre diferentes armas o usas tu super pero si la gastas si gastas la munición noble o eres derrotado estas balas nobles o munición noble pum desaparecen como es lógico claro para usar esta bala noble debes apuntar a un guardián aliado y dispararle desde la cadera sin apuntar y tienes que tener a tu aliado en el centro de tu cámara más o menos lo que no puedes hacer es disparar la bala noble sin tener a un aliado en tu visión o tener la mira de Lumina muy lejos del aliado porque la bala noble o munición noble no llegará hasta el aliado así que para usar la bala noble debes más o menos tener centrado al guardián aliado en tu visión o cámara o mira de Lumina esta bala noble o munición noble atraviesa enemigos y les hace daño de precisión cuando los atraviesa entonces una vez acierta esta bala noble a tu compañero o munición noble como quieras llamarlo cuando lo aciertas a tu compañero o a tu aliado tu aliado y tú recibiréis un buff llamado bendición del cielo y dura durante 10 segundos y lo que hace es que le haces recuperar vida a él solamente y tu aliado recupera vida bastante rápido pero no da sobre escudo y además ambos pues ya lo dicho recibiréis un aumento del daño de todas vuestras armas sí de todas vuestras armas este daño cambia si estás en PVE o en PVP crisol en PVE este buff aumenta el daño en un 35% en PVP crisol este buff aumenta el daño por debajo del 20% más o menos 19% por ahí en PVP Lumina pasa de hacer 68 de daño crítico a 81 de daño crítico con este buff de bendición del cielo lo que la hace que sin buff Lumina derrota a Guardianes en el crisol de 3 disparos críticos y con el buff Lumina solo necesita 2 disparos críticos y 1 al cuerpo con lo que alcanza un time to kill de 0,80 segundos eso para Lumina pero y para las demás armas uff pues si usas Sturm y tienes una bala cargada poderosa de Sturm y añades el buff de Lumina derrotas a Guardianes en el crisol atento con 7 de resistencia o menos de un único disparo crítico ya que hace 195 de daño si y te pregunto y quien lleva 8 o más de resistencia en el crisol ya te lo digo yo nadie si n-a-d-i-e nadie lleva 8 o más de resistencia yo si de Kiri pues no se serás el único con lo que bueno la puedes liar muy muy parda y se pueden hacer muy buenos combos como con Memento Mori ideas de pica puedes derrotar a Guardianes en el crisol de dos disparos críticos con el buff de Lumina pues también como con Espino con última palabra Dumonarch brote perfeccionado carabina etc hostia espérate he dicho carabina si pues uff hay que probar eso por cierto muchas gracias a Mapache Erótico ya sabéis los que sois antiguos en el canal lo reconoceréis porque es uno de mis ayudantes cuando he hecho directo ayudando a Guardianes y pues bueno hemos jugado ahí juntitos para pues traeros clips gameplays de fondo para pues este vídeo así que muchas gracias Mapache vamos vamos Mapache para PvP el daño aumenta pues ya te he dicho en un 19% o así más o menos pero un PvE 35% te lo vuelvo a repetir con lo que puedes usar cualquier arma que usas actualmente para derretir a jefes de cualquier actividad para derretirlo más rápido aún sí sí de locos ya te he dicho que puedes almacenar hasta 5 balas nobles con lo que es ideal para incursiones o casa de las fieras para que el guardián con Lumina empodere a sus compañeros y que comience la fiesta festuqui vamos 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 no vamos vamos no también ojalato Lumina activa la perk de Aurora Benevolente del Pozo Resplandor de los Hechiceros con lo que si eres hechicero estás de enhorabuena porque te beneficiarás muchísimo de Lumina usando Pozo Resplandor ya que generarás energía de granada constante y podrás curar a tus aliados o a ti mismo con la granada y con la perk de protección divina si vas a usar Lumina en el Crisol en PvP debes saber que debes jugar diferente porque para jugar con Lumina debes estar atento tanto a los enemigos guardianes como a los aliados ya que para ser un maestro luminero un maestro de Lumina mejor dicho debes usar muy bien sus perks y es algo que hay que adaptarse algo que he notado es que Lumina pues no sé quizás por la mira o no sé pero he notado que no tiene mucha ayuda de puntería en consola o por lo menos el magnetismo de bala no es igual que por ejemplo Rosa u otros cañones de mano cosa que la puede hacer algo más complicada de usar y que bueno Lumina requiere algo de skill no solo por el hecho de tener menos asistencia de puntería sino porque también pues como te acabo de decir hay que adaptarse a Lumina y tener una nueva forma o manera de jugar en el Crisor usando Lumina pero vamos las estadísticas dataminadas dicen que tiene como un 80% de asistencia de puntería y no sé quizás esté budeada o algo es que en consola yo la he notado como rara al disparar no lo sé pero bueno en PC sí en PC es súper fácil de usar todas las armas ya sabéis en cualquier juego no solo en Destiny en el Crisor los mejores combos que ahora mismo se me vienen a la cabeza de usar caminante del vacío con devorar para siempre estar recuperando vida si sabes jugar bien con devorar para cazadores el casco corona de gusano y para titanes el casco de máscara de un ojo eso para guarianes que sean agresivos y les guste jugar rápido en el Crisor para estar siempre curándose porque es que ilumina el de 150 disparos por minuto ojo eh pero se pueden crear muy buenos combos déjame en los comentarios que combos se te ocurren por último pregunta del millón ¿cambiará la meta actual tanto de PVE como PVP Crisor? pues en PVE ilumina funciona especialmente bien y es donde más brilla al igual que Espino ¿por qué? porque hay muchos enemigos y puedes hacer uso perfectamente de su esper cuando quieras y no creo que cambie mucho la meta porque bueno en PVE ya tenemos muy pero que muy buenas armas para todas las actividades así que no sé en cuanto a PVP Crisor tampoco creo que cambie mucho la meta la ve un arma para divertirte aunque si la juntas con varios guardianes aliados es decir que varios guardianes de tu escuadra usen ilumina entonces sí que puede ser una fiesta padre pero fuera de eso no creo que cambie mucho vamos no creo quizás si ilumina hubiese llegado antes a destiny y no tan tarde como ahora sí que hubiese cambiado más la meta pero es que si miramos ahora todas las armas que tenemos actualmente es que ilumina no tiene mucho espacio vamos es que tenemos haz de picas última palabra espino es que espino claro cada vez que absorbes un orbe o un resto tienes más daño claro quizás si ilumina tuviese un catalizador yo le pondría que te pudieses curar al usar una bala noble tú también ¿sabes? es lo que yo creo que sería genial pero bueno pero vamos ilumina me encanta me encanta por el arma en sí y también por la historia que tiene atrás y también por esta nueva dirección de bungee para centrarse más en el rpg de destiny porque ya te digo podemos esperar muchas nuevas armas y armaduras y desafíos desde ya mismo este septiembre con bastión de sombras o shadow keep así que lo he dicho en la descripción tienes la guía de cómo conseguir lumina por si aún no la tienes o estás rascado en algún paso y déjame en los comentarios qué te parece ilumina si ya lo probaste y qué piensas de ella no sólo como arma sino también como movimiento de bungee para una nueva era en destiny y recuerda dejarte un buen like que yo lo vea y compartirlo que ayuda mucho y suscríbete para más vídeos y guías de destiny frescas para así no perderte ningún vídeo o guía fresca aunque te recomiendo pasarte todos los días por el canal que siempre tendrás un vídeo o guía fresca y recuerda que en la descripción pues también tienes la invitación a mi servidor de discord que si entras en mi discord recuerda elegir tu plataforma donde juegas a destiny para poder ver todos los canales y conocer a otros warianes de cualquier plataforma o de la tuya para cualquier actividad y si ya estás suscrito muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal muchas gracias por dejarte un buen like que te ofrezco y compartirlo y dejarte un buen comentario y te mando un abrazo te mando un beso por el tema cuídate bien soy Dakiri muchas gracias quien dice que los hechiceros no saben manejar las armas bueno yo lo digo a veces pero bien la furia es la mejor munición zona A perdida está parado pero bueno no 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 zona B capturada ahora controláis más zonas hasta la próxima hasta la próxima no 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 CC por Antarctica Films Argentina